Bueno, para informarles que en el sector exclusivamente lo que es Píllaro, estamos prácticamente normal con sistema de agua, lo que es la parte centro, por el motivo que nosotros utilizamos el agua turbinada desde la parte de Pucara y no hemos tenido mucho inconveniente porque se ha estado trabajando casi normal las turbinas, entonces ha habido agua para poder procesar el agua y potabilizarlas y poder entregar el agua a Píllaro. Lo que hemos tenido inconveniente es en el sector del Sistema 5, en el sector de Huayrapata, donde ahí sí funciona abombeo para la parte norte de Píllaro, como son Huapante, Huapante Chico, Huapante Grande, sectores de Cardo Santo, que utilizamos el sistema abombeo desde el sector de Huayrapata. Y otro problema que hemos tenido también en el sector de Iachil Central, que tenemos ahí una conducción desde, llevamos por gravedad desde el sector de Santa Rita hasta un tanque reservorio que lo tenemos en el sector de Iachil Central, el cual desde ese reservorio bombeamos a una parte alta, unos 200 metros de columna de agua hasta para poder abastecer a todo Iachil. El inconveniente es que mientras se producen los cortes en diferentes horarios, nuestras bombas funcionan automáticamente. Tenemos tres bombas, las cuales funcionan ocho horas cada una. Y en el momento de los cortes están sufriendo desprogramaciones y no se avanza a bombear el agua suficiente para abastecer al sector. Y hemos tenido inconvenientes especialmente más en el sector de Iachil, por motivo que no abastece la parte alta, para lo cual hemos pedido y solicitado a los señores bomberos por parte del señor alcalde, se ha hecho una gestión solicitando que nos ayuden con un abastecimiento, aunque sea de un día o dos, para dejarles agua especialmente para la comida, que es lo más indispensable. Sí, exclusivamente el sector de Iachil, que es lo más difícil que tenemos en estas épocas de esteaje, vamos a tratar de realizar una reforma para el mes de junio, que ya nos permite la ley, es una reforma al presupuesto, para ver si lo cambiamos a un sistema de gravedad de una parte y continuar con el sistema de bombeo de la parte alta, que es lo más indispensable. Esperemos que tengamos todo en regla para el mes de junio, julio, específicamente esperemos que a fin de este año recién podamos degustar con servicio de agua potable completo al sector de Iachil y poder evitarnos estos inconvenientes con la comunidad. Y en realidad le pedimos a la comunidad que en estos momentos dice está lloviendo, debe haber agua, sí, está lloviendo, pero el agua no es necesariamente el agua cruda que utilizamos, necesitamos meter al sistema de potabilización para poder abastecer el agua completamente a todos los sectores. En este momento pedimos comprensión y mantener el cuidado del agua potable para poder abastecer a todos y poder cumplir con este servicio. El espinel es como si es un punto aparte del motivo por el que el sistema de marco de espinel funciona directamente con el agua que se produce en el páramo y mientras llueva en la parte alta, marco de espinel tendrá agua y si de ahí continúa el estiaje por largo tiempo, en realidad se siente bastante el abastecimiento del sector de marcos. En este momento estamos trabajando, no normal, pero sea un 80% del agua en el sector de marcos y estamos teniendo, la planta está funcionando normalmente para el sistema de potabilización. A futuro también comunicamos que el sector de marcos de espinel va a tener un reforzamiento del sistema de agua, el cual ya está, le tenemos un presupuesto de 450 mil dólares para la construcción de la segunda planta de tratamiento en el sector de Santa Rita, la cual va a ser una solución a largo plazo, digamos así, para todo el sistema del agua, que va a ser llevado siguiendo el canal de riego hasta la parte alta de marcos de espinel y podamos abastecer a todos los sectores que en realidad sufren de la falta de agua. Ahorita con alcantarillado, en este momento estamos ya iniciando el trabajo en el sector conocido como Alondonado, que es el sector de San Juan, que une a la quebrada de Quilimbulo, más o menos 1.2 kilómetros de alcantarillado con su respectiva planta de tratamiento, cumpliendo todas las normativas técnicas, el cual empezamos ya a trabajar prácticamente desde hoy, que es hace un momento estuve como contratista ya para iniciar el contrato, iniciar ya la obra del contrato que ya está firmado. El sector conocido como Focoló, que es la parte de San Gregorio, estamos realizando el alcantarillado, que es exclusivamente de un kilómetro de alcantarillado desde el sector de Yachil, Las Playas, hacia Focoló. Es la primera etapa en el sector conocido como Yachil, Las Playas, porque posteriormente continuaremos con el proceso del alcantarillado y dar el servicio de saneamiento a todo el sector. El contratista de esta obra es un ingeniero, el ingeniero huanín directamente desde la parroquia de San Andrés, quien está realizando los trabajos en el sector. la intervención a todos los trabajos en el sector. En la parte de San Andrés,